Ya pasaron tres de tus compañeros a dar declaraciones acá Ya nadie habla del descenso, Daniel Sí, creo que es un tema Que al principio del torneo nos complicaba Como decía el profe Cuando comenzamos a entrenar Creo que si estábamos en la puesta de arriba nos íbamos olvidando del descenso Fue así, trabajamos Luchamos al 100 cada día Este grupo está unido, creo que con el cuerpo técnico Y la directiva y los jugadores Nos hemos acoplado muy bien Estamos saliendo de la zona del descenso Y ya estamos pensando en luchar arriba Gracias